Para mí Amarilla no más que eso. Bien amonestado por León González, en este caso izquierdo. Ahí va Britos, va a protestar. Pero fue falta muy clara, ¿eh? Hay Amarilla también para el arquero. Eso es lo que te iba a complementar, Marce, por la acción, por protestar. Fue amonestado. Sebastián Britos llega a la tercera, el golero en la temporada. Bueno, tiro libre que toma Razi. ¡Y gol! ¡Gol! Alaniz para mí. ¡Gol! De Racing Alaniz. Quiso tirar un centro. Quiso colocarla ahí. Solo él tiene la respuesta número 18. Sí, Alaniz. Golazo de Racing. Tarde de golazos aquí en la cuchilla. Ahora gana Liverpool 2 a 1. ¿Centro o remate? Mirálo y comentálo. Esos centros que son tan complicados a veces para los arqueros porque se cierran hacia el arco. No sabés si alguien la puede tocar antes. Acá de todos modos hubo un error claro de cálculo de parte de Britos. Un arquero por lo general muy sobrio y eficiente. Acá falla. El partido 2 a 1. Bueno, se pone bárbaro. Queda mucho, ¿eh? Segundo gol de Alaniz en la temporada. El décimo cuarto para Racing. Gol número 20 que le convierten a Liverpool en el campeonato uruguayo. Bueno, se pone interesante, lindo, dramático. El cuarto de hora de final. Voy abajo. De hecho, ahora Alaniz es el segundo goleador de Racing en el año.